Bueno, estuviste una cosa que te quiero comentar, porque claro, tú estuviste en último Venidor Fest y has tenido la experiencia de Eurovisión y entonces ahora va Blanca Paloma y se genera siempre esta movida que tú conoces desde dentro. Entonces, si le tuvieses que dar un consejo a Blanca Paloma, ¿qué le dirías? Que, o sea, que se haga una burbuja y no lean y... O sea, a ver, que sí que lea porque es verdad que no quiero generalizar porque parece como que todo lo que se mueve alrededor de Eurovisión, los Eurofans, es todo mal y todo crítica y no es verdad. O sea, hay gente maravillosa que vive Eurovisión de una manera sana y disfrutando el evento, que a mí me parece que es de los eventos más increíbles que hay musicalmente hablando. Pero es verdad que la gente va a criticar todo. Porque una vez que hay una persona que representa como el país, es como porque se ha levantado y hoy lleva una cosa verde, hoy lleva el pelo que no sé qué, o sea, critica en todo. Entonces, mi consejo, que haga lo que ella quiera hacer, que al final es la que se sube al escenario, que defienda la canción como la hace, que canta, de verdad. Que es espectacular, o sea, pelos de punta. Y que se olvide del resto. Ya está. Que lo de todo... Que yo creo que va a hacer una actuación, o sea, ya lo hemos visto. Es espectacular. Bueno.